No sé y no soy especialista, pero hay muchas otras cosas en las que siento que puedo ayudar. Mi nombre es Julián Olarte Ramos, yo soy ingeniero de sistemas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá. Bueno, yo comencé mi vida profesional más o menos desde el 2004-2005 en desarrollo de software hacia el año 2006, entre el 2006 y el 2007, creé empresa, una consultora de software llamada Natura Software, en donde desarrollábamos soluciones de inteligencia artificial para atención y servicio al cliente. En el 2006, pues hablar de esto era cuando ni siquiera había penetración en internet, era algo bastante novedoso. En esa época desarrollamos chatbots, sí, desde el 2006, digamos, esta palabra ha estado circulando en la industria y desarrollamos chatbots para el SENA, para el Ministerio de Cultura, para muchas entidades estatales. Nos enfocamos mucho en entidades del Estado, aunque también teníamos un mercado de empresas privadas que tenían grandes call centers y que podían ahorrar muchos costos y desarrollaban plataformas de chat con ayuda de chatbots. Y esta interacción en un mix de interacción humana e interacción con inteligencia artificial. Hacia el 2014 decido cambiar un poco mis espacios de trabajo. Me voy a trabajar en la academia. Ya llevo un tiempo trabajando como docente de cátedra. Me dedico 100% del tiempo a trabajar como docente de planta en la Universidad Politécnico Gran Colombiana en Bogotá. Y después de esa empresa salí a trabajar a Data Crédito. Data Crédito, Experian Data Crédito, en realidad es la marca. Experian es una multinacional internacional que viene y compra la marca Data Crédito en Colombia. Y así como Sifin lo vino y lo compró a una multinacional que se llama TransUnion, trabajé en Data Crédito aprendiendo muchísimo de data. En Data Crédito yo creo que es una de las empresas más interesantes para trabajar en estos temas de sistemas porque es una empresa que recibe data, compra data, procesa data, vende data. Los negocios de Data Crédito básicamente es vender todos los modelos de score, todos los modelos que permiten hacer originación de crédito, que permiten identificar quién sí tiene capacidad de pago, quién no, cuál es el nivel de riesgo de una persona y cuánto calificación se le entrega a ese nivel de riesgo a esa persona. En fin, es una empresa muy interesante para aprender. Allí estuve hasta el 2020 y a partir del 2020 estoy trabajando con una compañía que se llama Team International. Team International es una consultora estadounidense que tiene delivery centers en diferentes lugares del mundo, en Ucrania, en Polonia, en Portugal, en México, en Colombia, en Bogotá y en Medellín. Y es una empresa que vende servicios de consultoría a otras empresas usualmente de Estados Unidos y europeas, que son empresas realmente grandes y que contratan equipos con esta compañía en la que estoy. Aparte de eso, ah, bueno, el rol que he tenido en esta compañía ha sido de líder técnico de equipos de desarrollo de software, arquitecto de software y actualmente me encuentro trabajando no para un cliente de la compañía, sino internamente como arquitecto de software dentro del AI Studio, en donde desarrollamos las soluciones de inteligencia artificial para los clientes de la compañía. Aparte de eso, desde el 2019 trabajo como voluntario y soy socio fundador de una fundación que se llama Datos ORG y esta fundación tiene la misión de empoderar líderes comunitarios, líderes medioambientales, líderes sociales, en temas de tecnología, en temas de procesamiento de datos. Tenemos una oferta alrededor de almacenamiento, procesamiento y gestión de datos y apoyamos a ciertas organizaciones a que mejoren sus estrategias, a que mejoren su trabajo utilizando datos. Entonces, sin más, vamos hacia la presentación. Me disculpan si voy a mirar hacia otro lugar y de pronto están pendientes de mi cámara, pero tengo la presentación en otro screen aquí. Entonces, comencemos. Bueno, para poder comenzar acá, entonces hablemos un poquito de valor. Yo sé que muchos de ustedes como empresarios, muchos de ustedes como, quizás como estudiantes también, estudiantes que ven hacia el mundo empresarial, han escuchado mucho acerca del valor y de la generación de valor. Cuando se toman cursos de emprendimiento, cuando se hacen actividades alrededor de la creación de nuevos productos, de nuevas marcas o de nuevos servicios, siempre se habla de cuál es el valor que se entrega o el valor que se genera con este nuevo producto o con este nuevo servicio. Muchas metodologías hablan de la generación de valor y hablan de cómo identificar el valor que se genera. Mi visión, después de ver muchas de estas que tienen visiones diferentes, es que no hay un consenso exacto, pero sí podemos tener algunas definiciones aproximadas hacia que el valor es lo que el servicio o producto aporta al cliente. Y todas las otras definiciones giran como alrededor de ese concepto. No es la única definición, pero es como una definición muy etérea, ¿no? Cómo medir si estamos generando suficiente valor o no estamos generando suficiente valor en una compañía. Entonces, hay también metodologías para medir el valor. La medición del valor puede ocurrir simplemente yéndome a los números. Estoy generando utilidad en este producto, estoy vendiendo, no estoy vendiendo, la gente está interesada en comprar esto o no. Claro, no son números exactos porque resulta que si no tengo un buen plan de marketing y mis números no suben, puede que no sea culpa del valor, simplemente sea culpa de que no tengo un buen plan de marketing. Entonces, hay mecanismos para medir el valor. No hay, no se mide de la misma manera en todos los, en todos los ciclos económicos, en todas las industrias, en todos los lugares en donde se generan emprendimientos. Algunos pueden estar en etapas incipientes, otros pueden ser años y años de producto desarrollado. Se miden de forma diferente estos valores entregados. Es decir, tampoco hay consenso. Pero usualmente se habla de cuál es la visión que tiene el usuario sobre el producto que está recibiendo. Entonces, podríamos hablar de medir satisfacción o de medir percepción del cliente. También podríamos hablar de medir qué tanto renta este producto, si tiene una rentabilidad alta entre otro portafolio de productos que yo tengo. Se podría pensarse que es el que entrega mayor valor. O yo podría tener otros KPIs para entender este modelo de la medición de valor. Más adelante vamos un poquito hacia el tema de la inteligencia artificial y cómo se conecta todo esto. Pero podemos llegar a la conclusión de que el valor sí es cuantificable. Porque podemos identificar que hay aplicaciones, que hay servicios, que hay modelos de negocio en donde hay mayor valor entregado y hay otros donde hay menor valor entregado. Ustedes lo ven en sus compañías cuando, por ejemplo, crean un servicio que hace parte del core de negocio de la compañía. Si es algo que es indispensable para la operación de una compañía y ustedes venden eso, el cliente va a interpretar que está recibiendo un alto valor porque es algo indispensable para su operación. Si por el contrario, ustedes están creando servicios que tienen que ver con un valor agregado a un servicio principal. Si ustedes están generando servicios que son apoyo a la gestión, pero que no son el corazón de la gestión. Si ustedes están creando servicios que sus clientes podrían no comprar en un periodo de crisis porque lo pueden considerar un lujo, entonces podríamos pensar que ustedes están entregando menos valor. Es decir, yo sí puedo hacer una medición del valor que estoy entregando. Yo puedo ubicar ese valor en una escala de menor valor a mayor valor. Sin importar cuál sea el mecanismo de cuantificación que yo le dé al valor, si lo doy en unidades, en dinero, en puntos, cualquiera que sea la metodología que yo utilice para medir el valor, yo podría, sobre esa misma escala, hacer identificación de que hay productos, servicios, contratos que yo ejecuto que tienen menos valor o que tienen mayor valor. Y si estamos hablando de aplicaciones de inteligencia artificial que yo espero poder vender, que yo espero poder consumir o elementos de inteligencia artificial que yo le quiero agregar a mi portafolio de servicios, ya sea porque mejora la operación de mi producto, ya sea porque mejora el portafolio completo, ya sea porque, dependiendo de todas las posibles formas que yo pueda agregar esta tecnología en mi portafolio de productos o servicios, yo puedo medir el valor por unos ítems como muy puntuales. Necesito identificar esos ítems. Entonces, el primero resulta que es la eficiencia operativa. ¿Cómo traduzco yo eso? Es, y aquí voy a entrar a decir cosas que no siempre le gustan escuchar a los empleados, pero que son una realidad. Yo soy, en este momento, soy un empleado. ¿Cuántas personas que desarrollan una actividad van a ser asistidas por inteligencia artificial en alguna tarea? ¿O cuántas personas que yo tengo proyectado en un presupuesto están desarrollando una actividad y va a venir la IA y las va a reemplazar? Entonces, yo puedo medir, ok, si yo tengo una disminución de costos o un aumento de la eficiencia operativa por una actividad que generaba valor a la compañía y que es hecha por dos personas, entonces, tengo una medición de que al implementar ese servicio de inteligencia artificial, en que al implementar ese producto de inteligencia artificial, en que salir a vender ese producto de inteligencia artificial, estoy cubriendo el trabajo de dos personas. Si yo tengo que hacer un proyecto en donde tengo que gastarme 100 millones de pesos en implementar todo un modelo de inteligencia artificial y solo voy a cubrir las actividades que realizan dos personas, probablemente este proyecto de inteligencia artificial no entrega valor. Pero si con este modelo de inteligencia artificial voy a cubrir el 90% de las actividades que tengo en un call center de 300 personas, probablemente sí estoy generando valor con este nuevo modelo de inteligencia artificial. Es decir, puedo medir el valor entregado con actividades de inteligencia artificial pensando en cuántas personas desarrollan esta actividad que generaba un valor, cuánto tiempo de estas personas estaban enfocadas en esa actividad. Por ejemplo, puedo tener personas desarrollando 100% de su tiempo actividades de llamadas en outbound para salir a hacer, comunicaciones, por ejemplo, de cobranza o cosas así. Y de pronto ya no necesito, ya no necesito todas esas personas desarrollando esas actividades de cobranza. Y también cuál es el costo de cada una de estas personas que desarrollaban una actividad de valor, pero que podrían ser automatizadas estas tareas con inteligencia artificial. Yo sé que no es cómodo hablar de reemplazo por inteligencia artificial, pero estamos hablando de lo mismo que ocurrió durante todo el siglo XX con la automatización de procesos, con el desarrollo de modelos industriales, en donde ya no tenía yo 40 personas en una línea de producción cosiendo o haciendo agujas, sino era una máquina a las que las reemplazaban. En realidad no hay un cambio tan aparatoso como podrían los medios o el marketing hacer ver. Simplemente es el mismo proceso que ya viene hace un siglo de cómo automatizamos los procesos industriales o en este caso los procesos que tienen que ver con gestión de conocimiento. ¿De qué otra manera puedo medir el valor de una aplicación de inteligencia artificial en la ejecución de un contrato, en la prestación de un servicio, en la generación de un producto? Tengo que medirlo a través del riesgo. Resulta que en este momento de inmadurez de los productos de inteligencia artificial hay unos riesgos latentes muy fuertes. Casos muy grandes se han visto, por ejemplo, en Estados Unidos, en una de las empresas más importantes de telecomunicaciones, se activó un chatbot para dar atención y soporte al cliente. Alguna persona peleó con el chatbot hasta que el chatbot le dijo que había una promoción y después fueron a mirar y la promoción en realidad no existía. El chatbot se la inventó y tuvieron que cubrirle a la persona los valores que le había prometido ese canal de atención y servicio al cliente. Hay en estos recientes modelos de IA generativa de los que llaman los LLMs, los modelos que son parecidos a ChatGPT, hay un concepto que es las alucinaciones. Entonces hay un riesgo asociado a que un modelo de inteligencia artificial diga cosas falsas, genere alucinaciones y yo tengo que contar y medir el riesgo asociado a mi producto. Si yo estoy entregando la información falsa a mis clientes, estoy perdiendo valor en mi negocio, en mi modelo de negocio. Si yo no estoy contando con el impacto del riesgo reputacional, es decir, que mi marca se ve afectada por una alucinación, entonces no estoy haciendo bien la tarea de medir el impacto, y de medir, perdón, el valor de un producto o de una iniciativa de inteligencia artificial. Si yo quiero vender esta clase de productos y servicios, porque siento que hay muchas personas aquí conectadas que venden servicios alineados con temas de tecnología, como desarrollo de software, implementación de sistemas, implementación de todos estos software que permiten temas contables, ser EPs, inventarios, hay muchas personas que trabajan en el día a día de implementar estos sistemas y automatizar para otras compañías. Si ofrezco soluciones de inteligencia artificial, yo tengo que medir el riesgo real de que yo esté afectando sus operaciones. Hay diferentes tipos de riesgos. Esta no es una presentación acerca de riesgos, entonces no vamos a hablar detalladamente acerca de ellos, pero si yo puedo tipificarlos, yo debería poder medir la magnitud de cada uno de estos riesgos y su probabilidad de ocurrencia para entender el impacto que hay en el valor que yo estoy ofreciendo. Vamos a hablar un poquito más de riesgo cuando hablemos de transformación, pero hay otra estrategia también para medir el valor que estoy entregando y es viendo los números. Ok, ¿estoy generando nuevos ingresos o le voy a generar nuevos ingresos a la empresa a la que le voy a desarrollar este proceso de inteligencia artificial? Estoy generando ahorros para esa compañía. En ese core de negocio le estoy ahorrando tiempo o le estoy ahorrando dinero en algún esquema de operación logístico, de personal, de atención, en algo de su core de negocio. Y muy relacionado con las startups, estoy generando nuevos ingresos a partir de nuevas iniciativas. Aquí es donde están las startups metidas, en esas nuevas iniciativas. Estoy resolviendo un problema que antes no se resolvía. Si estoy haciendo eso, entonces estoy generando un nuevo valor. Estoy tratando en un nicho de Océano Azul, en donde estoy resolviendo un problema que antes nadie lo resolvía o que antes nadie se había dado cuenta que lo tenía. Y estoy generando nuevo valor desde el punto de vista de utilizar la inteligencia artificial para hacer campos. Y el último, transformación. Resulta que las empresas que no se transforman son empresas que son reemplazadas y que suelen terminar quebradas. Entonces hay muchas empresas que se arriesgan, hacen innovación, hacen transformación y hacen modernización y sobreviven. Pero hay empresas en las que piensan que como todo está funcionando bien, no tienen que tocar su maquinaria y a la final puede ser tarde y pueden no hacer las transformaciones que necesitan. Cientos de empresas quebradas en Colombia, por ejemplo, y todos los días, muchas de ellas, un gran porcentaje de ellas puede ser porque no aplicaron ninguna estrategia de transformación dentro de su modelo de negocio, a pesar de que eso no les generaba ingresos inmediatos, sino gastos inmediatos. Entonces hay un costo en la transformación. Si yo estoy desarrollando transformación, eso debería incrementar la forma en la que yo mido el valor de las iniciativas en las que yo estoy trabajando. Cuando a partir de nuevos modelos de inteligencia artificial, no hemos hablado ninguno, más tarde vamos a hablar de eso, pero cuando estoy hablando de inteligencia artificial, yo estoy hablando que estoy captando un nuevo mercado. Y ese nuevo mercado no es necesariamente un mercado del que yo parto, que hoy existe ese mercado y me voy a ir por él, sino también a lo largo del tiempo. Resulta que hoy tenemos a los millennials como los principales pagadores, es decir, como las principales personas que pueden ejecutar gasto. Si estas personas entre 40 a 50 años, los que llaman millennials, son los que hoy tienen la chequena en las empresas. Ellos son personas que ya no son los antiguos de 50, de 50 a 70, que ellos solo firmaban el cheque. No, son personas que utilizan la banca virtual, son personas que están dispuestas a gastar, son personas que en este momento están dispuestas a. Sus negocios a ellos hoy les tengo que llegar, pero detrás de ellos vienen todas estas otras generaciones que, que consumen redes sociales, que consumen todas estas nuevas aplicaciones de Internet. Son ellos los que van a tener la chequera en sus manos. Son ellos los que en el futuro van a tener esa hambre de nueva tecnología, de realidad virtual, de guía generativa, de video generado automáticamente, de sonido generado automáticamente, de copilots de código fuente, de copilots de ofimática. Son ellos los que van a mandar la parada en el consumo de bienes y servicios en un par de años. Luego, la captación de nuevo mercado no necesariamente ocurre hoy, sino que si yo diseño los productos de hoy, estoy alistándome para ese nuevo mercado, que en algunos años es el que tiene la chequera en la mano. Y lo contrario también es importante. ¿Cuánto mercado voy a perder entonces si no vendo servicios de inteligencia artificial que otras personas iban a vender? Si no desarrollo proyectos en mi compañía de inteligencia artificial que otras empresas iban a desarrollar? Y si no utilizo dentro de mi día a día como apoyo a mi productividad aplicaciones de inteligencia artificial? Hoy vale 30 dólares al mes por persona el copilot de Microsoft, el que me ayuda a crear las presentaciones en PowerPoint, el que me ayuda a redactar el Word, el que me ayuda a hacer fórmulas en Excel. Hoy vale 30 dólares. En el futuro probablemente valga mucho menos esta misma versión de copilot de hoy. Puede haber nuevas versiones de copilot, pero esos costos se van a terminar abaratando. Pero si no soy capaz de pagarle esos 5 o 10 dólares que va a valer en el futuro, el copilot de código de Excel a mi equipo de finanzas, probablemente por ser tacaño y por estar pecando en esta tacañería. Entonces, bueno, en este ahorro de gastos para la compañía, puedo estar también afectando mis operaciones y mi ventaja competitiva frente a otras empresas que hacen lo mismo que yo. Entonces, midiendo en particular respecto de la inteligencia artificial, sí hay manera de cuantificar cuánto valor o no hay dentro de las iniciativas que estoy desarrollando de inteligencia artificial, sin importar el lugar en donde esté, como proveedor, como cliente o como usuario. ¿Cómo ha evolucionado esto? Ya entrando un poquito más en los detalles técnicos. Sé que no todos son ingenieros acá, por eso no quiero ser tan técnico en algunas cosas, pero igual sí tenemos que llegar hacia definiciones técnicas más elaboradas. ¿Cómo ha venido evolucionando esto? Los negocios tradicionales antes ocurrían después del boom del Internet, después de la penetración alta de Internet, después de tener herramientas de tecnología en la mano, seguíamos desarrollando o comprando o desarrollando productos y proyectos y servicios con experiencias para nuestros usuarios sin factores humanos, es decir, sin cosas que normalmente los humanos hacemos. Y me refiero a que en nuestras aplicaciones, en nuestros servicios, en nuestra interacción con nuestros clientes, en la oferta que le podemos dar a empresas que tienen clientes, no había la posibilidad de incluirles texto a voz o de incluirles voz a texto. No había, y yo estoy hablando de un periodo de tiempo anterior, por ejemplo, al 2010, no había reconocimiento de entidades. Entonces, reconocimiento de entidades es que, por ejemplo, yo tengo un Word y dentro de ese Word haya escrito, no sé, las definiciones o descripciones de unos productos. De pronto, yo tengo un Word con un RFP, con unos requerimientos del cliente, entonces yo dentro de este Word no podría reconocer las diferentes entidades, como quién es el cliente, cuál es este correo electrónico, cuál es la necesidad que está describiendo el cliente, cuáles son los tiempos de implementación, cuáles son los riesgos, suponiendo que todo eso está escrito en un Word. Yo antes no podía hacer eso por ningún medio automático, todo eso lo hacía un humano. Un humano es el que leía texto y lo convertía a voz. Un humano era el que escuchaba la voz y la transcribía a texto cuando era necesario. Un humano era el que reconocía esa clase de objetos a partir de un documento y creaba tablas de Excel para organizarlas y las metía en bases de datos. Un humano era el que podía ver una foto de algo y extraer los atributos de esa foto para escribirlos en un documento para hacer alguna cosa. Por ejemplo, antes del 2010, era muy difícil encontrar estas cámaras que nos sacaban las fotomultas porque las cámaras no había procesamiento de la imagen para reconocer la placa. Entonces, ¿cómo saber que la foto de la persona que estaba cometiendo la infracción, que la placa decía ABC123? Antes no teníamos eso y después de cierto tiempo comenzamos a tenerlo. Eso quiere decir que se abrió un mundo de posibilidades por tener todas estas experiencias que le tocaba a los humanos hacerlas. Después comenzamos a encontrarnos con algunos otros avances. Ya había aplicaciones. Probablemente al principio eran muy costosas y después se fueron abaratando en costo. Ya había aplicaciones que hacían reconocimiento de voz. Reconocer voz significa tomar esa voz y convertirla en texto. Ya había reconocimiento de texto en imágenes. Por ejemplo, lo de la placa a esa tecnología se le llama OCR que a partir de las imágenes se extraiga texto. Un caso de uso del OCR es, por ejemplo, en las elecciones los jurados de votación escriben los votos y los números de votos en ciertas casillas para decir qué candidato ha tenido cuántos votos. Cuando eso se procesa y se lleva a la base de datos pues tener una persona digitando eso puede ser bastante demorado y no pueden dar los resultados con la velocidad con la que ocurren media hora después de las elecciones. Quizás aquí se esté usando OCR desde el 2008, 2012 más o menos para esa clase de aplicaciones. Y desde los inicios del desarrollo de la inteligencia artificial y de lo que se conoce como el Machine Learning ya existían algoritmos que hacen clasificación y ya existían algoritmos que hacen predicción. Clasificación es que yo tengo un conjunto de datos y de este conjunto de datos yo quiero separar. Por ejemplo, tengo compras de clientes yo quiero separar los clientes que podrían hacerme recompra de los clientes que no me hacen recompra. O yo podría separar mis clientes que son que son premium de los clientes que no son premium. Eso se llama clasificar. Mucha de la clasificación que ocurre actualmente en las actividades operativas de una empresa se hace a mano la hacen los humanos y la hacen a ojo y como que la hacen a ojo entonces como que no tienen la necesidad de convertir eso a data, en Excel para separarla, para organizarla porque como todo eso lo hacen a ojo y lo hacen en sus actividades diarias simplemente como que hacen su tabla dinámica y después dicen no, los clientes con los que tenemos que enfocar esta campaña de marketing son estos y ya son cosas que hoy incluso hoy muchos se hacen se hacen se hacen a mano pero son cosas que se pueden hacer de forma automatizada desde hace mucho tiempo. Predicción es que he dado un modelo perdón que he dado una lista de cosas que ocurren en donde yo sé cuáles clientes sí hicieron recompra cuáles clientes no hicieron recompra yo pueda tomar no sé esa información previa y luego agregar un nuevo cliente y aplicar un algoritmo que utilice esa información anterior de quién sí hacía recompra y quién no hacía recompra para calcular si este nuevo cliente sí podría hacerme recompra o no para ir y hacerle una oferta entonces esa es una predicción entonces esta esta clasificación y predicción ya ocurría desde los inicios de la inteligencia artificial y el machine learning pero lo que lo que ha cambiado es que cada vez lo puedo hacer en volúmenes de data mucho más grandes cada vez lo puedo hacer mucho más rápido cada vez hay más personas que lo hacen hacer y entonces se han abaratado los costos de hacer clasificación y de hacer predicción y ahora hay tecnología de equipos en la nube entonces yo puedo comprar bajo demanda 100 servidores para correr un algoritmo para hacer predicción pero solo lo voy a utilizar dos días y después ya no utilizo los 100 servidores y los puedo descartar desde el momento en que la nube comenzó a volverse un servicio tan elástico ahora puedo hacer cosas que antes no hacía porque eran muy caras antes del 2008 2009 las empresas tenían data centers completos en sus oficinas detrás de paredes súper protegidas con un montón de servidores y un montón de cables y personas durmiendo allá en esos cuartos para darle mantenimiento y estar pendiente que nunca se cayeran en los servicios ya no tenemos que hacer eso ya podemos comprar servicios de forma elástica en la nube eso cambió las reglas de juego y eso cambia la forma en que una empresa que antes no tenía acceso a la tecnología hoy sí lo tiene muchas empresas no saben que pueden hacer eso sobre todo las pequeñas y les da miedo un poco entrar en ese mundo pero hoy se puede y antes no se podía después nos movimos a que ahora puedo hacer data mining de alto nivel es decir cada vez hay mejores algoritmos mejores librerías mejores frameworks automatizados para hacer esta analítica sobre datos puedo hacer este reconocimiento de entidades del que les hablaba puedo reconocer en un texto plano nombres de personas nombres de productos nombres de servicios cosas así puedo utilizar algoritmos un poquito más complicados que se les llama deep learning en donde yo puedo hacer predicciones en series de tiempo en donde yo puedo hacer grandes predicciones acerca de de qué es lo que va a comprar mi cliente pero calcularlo de manera dinámica y en tiempo real por ejemplo que si yo voy al éxito y me dan la tirilla desprendible analicen todas mis compras porque me piden la cédula y me sacan me sacan unas promociones de lo que yo probablemente si compraría y me dan cupones para eso entonces ya puedo tener a mi disposición más algoritmos y más herramientas como estas y comienzan a aparecer las herramientas de generación que es utilizar esta misma clasificación y predicción para predecir elementos dentro de dentro de espacios como texto o como imágenes entonces ya puedo comenzar a generar labels en conjuntos de datos para asignarle por ejemplo a todos los clientes que están en una región podría asignarles un label para clasificarlos por región y puedo irme más allá y puedo darle más atributos a estos clientes más allá es simplemente una clasificación con un listado de labels fijo yo podría hacer otras cosas desde el punto de vista de la generación y luego llega en los últimos tres años la idea generativa digo en los últimos tres años aunque venga un poquito más antes porque en el 2018 es cuando ocurre esta revolución que impulsa Google con una arquitectura de redes neuronal que se llaman los Transformers y entonces cuando comienzan los primeros modelos que fueron antes de ChatGPT y allí nace toda esta estructura de la idea generativa entonces ya tenemos en estos últimos tres años generación de imágenes generación de texto y muchas otras cosas que van a alimentar nuestros productos nuestros servicios nuestras iniciativas nuestros contratos con cosas que antes no podíamos hacer entonces cosas que antes eran muy difíciles de hacer tomar una imagen intentar segmentar cuáles eran las cosas que estaban cerca de la cámara y cuáles cosas estaban lejos de la cámara a eso se le llama Deep Estimation entonces si antes yo quería poner yo quería poner mi mi video como estoy yo aquí pero segmentar que solo se haga el recorte de mi figura y que yo le pueda cambiar el fondo el background antes era algo muy difícil de hacer muy costoso requería mucha máquina requería hardware imposible de comprar o licencias imposibles de pagar y hoy es algo que se puede hacer muy fácil y lo pueden hacer en sus propios celulares cuando hacen las llamadas y lo puedo hacer aquí cuando le cambio el background al Microsoft Teams puedo hacer clasificación de imágenes puedo hacer extracción de features de imágenes que es extraer si esta imagen por ejemplo tiene o no fruta si esta imagen tiene o no carros si esta imagen tiene por dentro personas o no tiene personas si esta imagen de esta persona está en rojo entonces tiene fiebre o no y eran esas cámaras que ponían en los centros comerciales cuando ponían la cámara con el infrarrojo y determinaban si una persona tenía fiebre o no no la dejaban entrar porque entonces tenía fiebre y tenía COVID no sé si se acuerdan entonces toda esa gran cantidad de cosas que se hacían desde o visión de computadora o procesamiento de lenguaje natural y son muchas tareas diferentes que antes eran difíciles de hacer en los últimos cinco años se han convertido en cosas fáciles de hacer y esta combinación de cosas fáciles de hacer y difíciles de hacer nos lleva a hacer un análisis bien interesante acerca de cómo poder incrementar el valor de la oferta que tenemos hoy en nuestro portafolio como empresarios o de la oferta que nos pueden ofrecer empresarios a nosotros si nosotros tenemos un emprendimiento que no tiene nada que ver con tecnología cómo saber recibir esa oferta de valor que nos está haciendo una empresa de tecnología entonces básicamente teníamos recuerden que teníamos una identificación de valor teníamos cosas que habíamos identificado que generaban poco valor y que habíamos aprendido a cuantificarlas o que tenían mucho valor y estábamos entendiendo cómo medir si algo tiene poco o mucho valor y cuando digo algo no necesariamente es un modelo de negocio también estoy hablando de un proyecto aislado que es un solo contrato estoy hablando de un producto estoy hablando de un servicio estoy hablando de una iniciativa cuando uno ve todos estos temas de modelo de negocio con el modelo canvas entonces uno piensa que esto es solo para modelos de negocio no cuando uno identifica valor no puede identificar valor en muchas otras cosas si yo estoy liderando el área de finance y tengo iniciativas propias yo le puedo mostrar que estoy generando valor a mi jefe con los resultados de mis iniciativas y eso no es un modelo de negocio que yo pueda pintar con el modelo canvas entonces cuando yo hablo de valor poco valor o mucho valor estoy hablando de muchas más cosas de las que se habla en estas metodologías como el modelo canvas entonces yo tengo poco valor o tengo mucho valor poco valor mucho valor pero además tengo cosas que son difíciles de hacer y cosas fáciles de hacer y puedo armar aquí este cuadrante que se pone súper interesante si yo tengo una iniciativa un contrato un producto un servicio que es fácil de hacer y que entrega mucho valor no hay duda eso es algo que tengo que hacer es algo que tengo que implementar en mi compañía es algo que tengo que comprarle a mi proveedor es algo que tengo que ofrecer en mi portafolio y ahí no hay que pensarlo si lo medimos desde el punto de la inteligencia artificial si yo puedo hacer esto que le digo de reemplazar el 90% de mi call center es algo que genera mucho valor si solo estoy reemplazando dos personas y me cuesta 100 millones de pesos de pronto no estoy generando mucho valor que digamos si esto que yo quiero hacer es difícil de hacer aunque genere mucho valor pues yo sé que esto es una gran apuesta sé que tengo que hacer un gran esfuerzo para implementarlo pero yo debería implementarlo a pesar de que es una gran apuesta y estoy hablando de esta misma cantidad de cosas que ahora sé que tienen una cierta complejidad para algunas empresas puede ser más compleja que para otras para algunas empresas puede ser costoso porque hay que contratar un ingeniero especializado en machine learning hay que contratar al especialista en inteligencia artificial para que me analice estos textos para que yo pueda hacer mi oferta de servicio o tengo que contratar al especialista en cloud para que ofrezca el servicio para algunas empresas puede ser esta escala puede ser diferente lo que quiero decir pero en mi análisis si yo tengo este cuadrante de mucho valor es algo que yo debería pensar es algo que podría generarme rentabilidad si es algo que no genera tanto valor pero que es fácil de hacer y ahora hay muchas cosas que son fáciles de hacer antes no ahora puedo hacer presentaciones al vuelo de mi equipo comercial con estos copilots de Microsoft si antes yo tenía que dedicarle toda una semana a preparar una presentación para mi cliente si yo soy una empresa de consultoría y quiero hacerle la presentación de consultoría específicamente para este RFP del cliente pues resulta que antes me echaba 8 días y no tenía la fuerza comercial disponible para hacer esto ahora sí puedo hacerlo ahora puedo generar presentaciones en minutos con los copilots de código y ahora yo sí debería pagarle estos copilots de código a mi equipo comercial para que tengan más presentaciones comerciales a la semana porque ya no tienen que estar sentados haciendo PPT todo el tiempo para cada RPP entonces esto es algo que probablemente no entregue tanto valor que era solo una presentación de PowerPoint pero es algo fácil de hacer quiere decir que es algo que está al alcance de la mano y yo debería hacerlo y tengo aquellas cosas que siguen siendo difíciles de hacer y que entregan poco valor esto tiene que ir a mi backlog a los que saben de software entienden que backlog es simplemente mi lista de actividades pendientes y que ahí estoy sacando las cosas para ir y construirlas aquí el significado es el mismo tengo mi lista de pendientes y si tengo algo que es difícil de hacer y que tengo algo que es de poco valor lo mando a mi lista de ideas y la tengo ahí en espera hasta que la pueda convertir en algo que sea fácil de hacer o hasta que lo pueda mover a la derecha para ver si ahora se genera gran valor ¿por qué hacer todo esto? ¿por qué pensar en el valor que me entregan estas nuevas iniciativas de inteligencia artificial? ¿por qué si en este momento las cosas están funcionando bien si en este momento sí estoy vendiendo si en este momento mi trabajo de compra-venta de vehículos que la hago simplemente con mi WhatsApp y con mi celular y recibiendo llamadas y publicando en redes sociales me está funcionando bien ¿por qué debería moverme o pensar en el futuro en desarrollar algo que tenga que ver con inteligencia artificial? bueno porque resulta que esto es más que un boom de mercado esto es algo más que marketing y lo podemos medir literalmente con la cantidad de plata que el mundo está invirtiendo y que está gastando en inteligencia artificial con la cantidad de plata que inversores venture capitalists de estos estos VCs están invirtiendo en temas de inteligencia artificial la cantidad de dinero gastada en este tema es una cosa impresionante entonces va más allá del tema de marketing va más allá de una palabra que utilizan mucho cuando uno consume este contenido que está en inglés que se llama el hype el hype de la AI no es no es un hype no es simplemente un boom del marketing como tampoco cuando se hablaba de internet en el 2008 era el boom de la internet y en realidad no era tan importante pero resulta que sí lo fue porque todos ahora compramos y vendemos utilizando internet o todos podemos tomar webinars en internet como ustedes y yo lo estamos haciendo en este momento o sea cuando hablábamos de internet si era un boom gigantesco real en dinero y resulta que la inteligencia artificial es igual que el boom de que tengamos o no tengamos internet por la cantidad de plata que hay hoy en este mercado quiere decir que si yo no entro en este mercado más adelante simplemente voy a quedarme atrás entonces la cantidad en dinero en inglés esto serían 1.8 billones de dólares si lo leen directamente en inglés lo dicen en billions en billions al español son mil millones de dólares y estas cifras tienen hay muchas fuentes de estas de estas cifras resulta que el PIB combinado de India y China combinado el actual va a ser la cantidad de plata generada por estas aplicaciones y la plata movida en la economía de la inteligencia artificial más o menos para el 2030 es decir que China no sé si lo saben pero China e India combinados en población son un poquito menos de la población del mundo de la cantidad de gente entre China e India es una cosa increíble y pues el PIB que generan estos dos países es una cosa gigantesca pues bien para el 2030 todo ese valor de hoy va a ser el valor de la economía de la inteligencia artificial además que se espera que la inteligencia artificial sea la que domine el aumento en la productividad y eso implica que naciones que están en estado de desarrollo como Colombia deberían invertir desde sus gobiernos dineros en todos estos temas de inteligencia artificial para aumentar la productividad que tenemos Colombia por ejemplo es uno de los países menos productivos cuando se habla de la productividad per cápita en términos de horas hombre y esta es una cifra que sí o sí tenemos que enfrentar yo sé que muchos aquí son empresarios y que lo ven desde el otro lado pero también muchos están aquí desde el lado de ser empleados y es muchos puestos de trabajo van a ser reemplazados por la inteligencia artificial hasta que se habla aquí se habla de 400 millones de trabajadores pero eso quiere decir que hay unos puestos de trabajo que se desplazan pero también van a aparecer nuevos puestos de trabajo entonces el tema de los auxiliares contables por ejemplo hacia el 2030 va a comenzar a decaer todo el tema del acompañamiento médico también va a comenzar a caer todo el tema de las labores de secretariado y asistencia que aún hoy día persisten van a desaparecer todos estos temas que tienen que ver con el DEC de atención van a desaparecer hay muchos puestos de trabajo que van a desaparecer y eso lo que significa es que vamos a tener que emigrar esos puestos de esas personas a nuevos puestos de trabajo y a otros modelos de negocio diferentes 400 millones de personas 15% de la población mundial de la fuerza de trabajo mundial es un número muy grande es un número muy grande y vamos a comenzar a encontrar todas estas aplicaciones de inteligencia artificial en muchos lugares diferentes en donde los usuarios van a van a comenzar a enfrentarse y a estrellarse con que ya no tienen un humano sino que tienen una inteligencia artificial que está haciendo cosas por ellos voy a comenzar de abajo hacia arriba en la lista resulta que antes nuestras inversiones en publicidad para los que usamos publicidad en medios digitales por ejemplo antes colocarla ahí era un tiro al aire no se sabía si esto iba a ser efectivo o no y los rates de conversión eran muy bajos porque simplemente esto le caía a todo el mundo las estrategias de segmentación estaban del lado de uno y si yo segmenté mal estaba y no funcionó bien entonces resulta que la publicidad la personalización de estos ads de publicidad está en aumento gracias a la inteligencia artificial entonces cada vez nos encontramos que Google nos dice o Spotify no perdón Google sobre todo Google nos comienza a mostrar ads de publicidad de lo que hablamos hace media hora entonces todo el mundo dice pero me están escuchando el celular probablemente no necesitan escucharnos el celular para hacer una predictiva acerca de nuestro perfil de búsqueda y saber que lo que que lo que queremos es buscarnos un fin de semana en Guatapé en una cabaña entonces los ads de publicidad personalizados ya vienen entrando en el mundo de la inteligencia artificial desde hace mucho tiempo las recomendaciones de televisión y de películas también viene el aumento con algoritmos de inteligencia artificial cuando entramos a Netflix el Netflix de cada uno de nosotros es diferente si tenemos un profile en Netflix porque a cada uno nos recomiendan cosas diferentes si a alguien le gustan los dramas coreanos le salen todos los dramas coreanos pero si a alguien le gusta el anime le salen muchos animes lo mismo con el cine rosa lo mismo con el cine de comedia cada uno tenemos un perfil propio y no hay un solo perfil de Netflix igual para cada uno entonces ya hace rato venimos con unas personalizaciones allí lo mismo pasa con la recomendación de música Spotify ya nos bota música personalizada desde hace un par de años y lo que quiero mostrar con esta gráfica es que nuestros clientes tienen ciertos recelos con esto nuestros clientes las personas los usuarios que están siendo usuarios de todas estas tecnologías se sienten un poco conflictuados con que la IA sepa tanto de ellos sienten un poco de temor sienten un poco de prevención ante esto pero son cifras que están cayendo cada vez la gente está menos prevenida antes la gente no se conectaba a internet le daba miedo meter el código de la tarjeta para conectarse con el celular y conectar el modem y hoy todo el mundo paga su tarifa plana de internet de 200 mil pesos al mes o sea esto es una transición en la que estamos hoy hay ciertos ciertas preocupaciones de los usuarios pero esto va en disminución hay usuarios que no se sienten conflictuados con esto hay usuarios que sí y hay otros lugares en donde nos vamos a comenzar a encontrar aplicaciones de inteligencia de inteligencia artificial cuando aplicamos a un trabajo todos estos portales ya van a preclasificar si estamos calificados o no para este trabajo y solo le van a dejar a los reclutadores la hoja de vida las hojas de vida que cumplen con los perfiles nos estamos encontrando chatbots por todo lado que responden las preguntas que tenemos y cada vez lo hacen mejor nos estamos encontrando también con que los productos que estamos diseñando ahora son diseñados por inteligencia artificial y las descripciones y los reviews de los productos es decir muchas de los análisis que se hacen sobre los productos en realidad no los hacen humanos sino los hacen herramientas de inteligencia artificial nos encontramos por ejemplo con videos en youtube que hacen revisiones de productos y todos esos guiones son escritos con inteligencia artificial entonces hay que analizar también que tan abiertos están nuestros usuarios a consumir inteligencia artificial para que invirtamos en esto en el momento correcto no tiene que ser ya es un boom lo tengo que tener en mi roadmap está en mi mente no tiene que ser en este momento tiene que ser en el momento adecuado entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? ok lo que tenemos que hacer es mover en nuestro cuadrante de fácil de hacer difícil de hacer poco valor mucho valor tenemos que mover nuestras iniciativas hacia cosas que nos demos cuenta que son fáciles de hacer o tenemos que incrementar el valor que estamos entregando hacia aplicaciones de alto valor bueno identificar el valor o construir iniciativas de alto valor no es fácil es un trabajo que ustedes hacen todos los días en sus desarrollos de negocio en la inventiva de proponer nuevos modelos de negocio pero al menos se pueden apoyar en que hay cosas que antes eran difíciles de hacer y que y que la imaginación la imaginación estaba que eran cosas difíciles de hacer pero ahora son cosas fáciles de hacer o por lo menos más baratas de hacer entonces tenemos que movernos en el cuadrante tanto hacia las cosas que son fáciles de hacer como hacia la entrega de mayor valor con las nuevas cosas que hoy existen cómo hacer eso ok resulta que hoy ya existe un ecosistema de de inteligencia artificial y hay unas empresas líderes dentro de este ecosistema y hay formas de hacer estos temas de inteligencia artificial no lo no lo puse aquí pero ya Microsoft con la suite de Ofimática ya nos ofrece el copilot de la suite de Office Google nos ofrece también su copilot del Google Workspace quiere decir que en el día a día de hecho ya podemos comenzar a utilizar este estos copilots del día a día para crear documentos presentaciones contratos etc resúmenes de documentos resúmenes resúmenes de las transcripciones de las reuniones para yo leer el resumen de lo que cada una de las personas de mi equipo comercializo en todas sus reuniones cuando se conectaron en línea imagínense las posibilidades es difícil al principio imaginarse las posibilidades pero si ustedes tienen una compañía y van a contratar un equipo comercial a ustedes les gustaría saber el resumen de cada reunión de su equipo comercial para evaluar que también está se está desempeñando cada uno de sus vendedores ok la inteligencia artificial les va a hacer la fácil la tarea ya no tienen que ver y entrar a todas las reuniones un copilot de 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 reuniones que les haga la transcripción les haga el resumen y les cuente los key points les resuelve el problema hacer seguimiento el equipo comercial a la gente no le gusta que le que la sigan tan cuerpo a cuerpo pero esto es lo que va a pasar si ya mi equipo comercial va a ser vigilado por inteligencia artificial hay muchas otras aplicaciones aplicaciones de esto y ya están a la mano ya están a la mano y hay unos jugadores fuertes dentro de esto entonces tengo a google por su parte haciendo y creando una gran cantidad de aplicaciones no solo con el workspace sino dentro de su cloud para ofrecer modelos de inteligencia artificial tenemos tenemos los modelos líderes del mercado que son los de open ai tenemos otros competidores de open ai como antropic que tienen un chat que es casi tan bueno como el de como el de open ai que se llama cloud y tenemos otros actores como hugin face que ya les cuento que es hugin face pero antes antes de llegar allá me toca explicarles que es un modelo resulta que cuando que cuando se crean estas aplicaciones de inteligencia artificial que pueden hacer cosas lo que lo que lo que se hace es que tengo un lienzo en blanco y comienzo a alimentar ese lienzo en blanco con muchos casos de entrenamiento entonces le enseño a este modelo en blanco lienzo en blanco a hablar y le paso diez teras de texto para que entienda la relación que hay entre una palabra y la otra ha dado una lista larga de palabras y le enseño al modelo a hablar después le hago un entrenamiento al modelo para que dado ciertos casos en específico en donde tiene que seguir instrucciones de respuestas correctas a esas instrucciones entonces hay un entrenamiento para que el modelo reciba instrucciones después hay otros entrenamientos que se le hacen al modelo para que el modelo sea capaz de escribir código fuente por ejemplo o que sea capaz de generar presentaciones en powerpoint o que sea capaz de generar el código que permite armar presentaciones para que el genere presentaciones como estas en canva no sé en canva no sé si han visto que los que usan canva que tiene también un copilot de inteligencia artificial donde uno dice quiero una presentación para hacer xyz y el te crea como un borrado primer borrador de esa aplicación en realidad él no genera imágenes sino genera como la descripción de lo que deberían llevar las iniciativas la hacen texto y después hay un motorcito que convierte el texto a la diapositiva entonces un modelo es ese lienzo que se llenó de información y se entrenó para que dada una entrada generara una salida eso es un modelo y esos modelos tienen nombre y tienen números de versiones y hoy nos entregan este lienzo en el modelo versión 1 pero en un par de meses sale el modelo en la versión 2 entonces después salió el GPT-3 después el GPT-3.5 después el 3.5 turbo después el GPT-4 hace poquitos días salió el 4 turbo entonces eso es un modelo y toda la y todo el ecosistema de inteligencia artificial está basado en que hablemos de los modelos que existen modelos que las grandes empresas crean estos modelos y que nosotros podemos hacer cosas con esos modelos sea usarlas o sea coger esos modelos y agregarles nuestro propio sabor nuestro propio color y que hagan cosas que nosotros queremos que hagan estos modelos he hablado un montón quiero hacer un alto cinco minutos y quiero pedirles que si tienen preguntas las escriban en el chat o que si quieren hablar levanten la manito en no sé si tienen la posibilidad de levantar la manito en en esta herramienta no sé si todos están conectando por Microsoft Teams o si están conectando de otra plataforma pero quisiera que si hasta el momento tienen alguna pregunta me hicieran la pregunta que tuviéramos cinco minutos para descansar un poquito de este ritmo tan acelerado de la presentación y tener una conversación de un par de minutos Diego si quieres hablar puedes abrir el micrófono bueno buenas tardes buenas tardes Diego bueno yo tenía dos dudas se habló sobre lo que la IA iba eventualmente terminar como que desplazando algunos empleos y generando otros sobre la capacidad que tiene la IA la pregunta va relacionada a cuál es este límite por así decirlo que tiene la IA hasta qué punto se puede programar una inteligencia artificial para que reemplace a una a una persona que hace un dicho trabajo y hasta qué punto esta inteligencia artificial se ve limitada a que se diga no este trabajo únicamente lo puede realizar un humano y no sería programable para que lo realice una inteligencia artificial esa sería la primera pregunta listo para esa primera pregunta te voy a cambiar un poquito el contexto entonces la inteligencia artificial no reemplaza directamente humanos sino reemplaza tareas y actividades un humano en una posición dentro de su organización tiene un listado de tareas y actividades no siempre es uno solo en algunos casos son más de uno en los call centers podríamos ver que hay como una sola actividad hacer la llamada y seguir un guión y podremos pensar que eso es una sola cosa pero para otras industrias nos estamos moviendo en una complejidad un poco más grande los puestos de trabajo usualmente desarrollan varias actividades y tienen una relación estrecha con otros humanos para desarrollar esas actividades entonces lo que podemos pensar de la IA a hoy a hoy es que algunas de las tareas repetitivas que realizan los humanos de las tareas pueden ser sacadas del contexto del humano y se pueden pasar a esta automatización tareas entonces si hay un humano que solo hace una tarea que es solo coger correos y reenviárselos a la persona correcta por poner un ejemplo que no es real esa tarea podríamos pensar que si la puede hacer una inteligencia artificial solo esa tarea si si esa persona tiene varias tareas a su cargo lo que podríamos pensar es que a hoy la inteligencia artificial le puede resolver algunas de las tareas que tiene pero si tiene un impacto cuando yo tengo un grupo de personas digamos tengo 16 personas en un área comercial donde de esas 16 personas tengo 10 comerciales y tengo 6 personas que asisten a los comerciales en sus ventas esas 6 personas hacen las presentaciones reenvían los correos crean las citaciones para las para organizar la agenda le organizan la agenda a todo el mundo crean reportes de esas 6 personas si le comenzamos a esas 6 personas a extraer muchas de las tareas que tienen que ver con la automatización probablemente lo que va a ocurrir es que ya no se necesitan 6 personas sino que solo se necesitan 3 personas si entonces si va a ocurrir un desplazamiento de puestos de trabajo pero en virtud de que hay tareas individuales que se pueden desplazar ahora ¿cuál es el nivel de complejidad de estas tareas? bueno hoy se pueden hacer cosas bastante complejas bastante complejas tanto así que y les recomiendo que por ejemplo en YouTube busquen temas acerca de AI Agents hay agentes que son como software montados para que utilicen los modelos y a estos agentes yo les puedo pedir que hagan tareas complejas yo le puedo pedir a la gente que hey descárgame el valor del dólar de hoy de internet escríbeme un artículo de prensa con este nuevo valor del dólar y porque el dólar cambió y además después sube esto a un Wordpress creando el artículo de prensa y déjalo listo para publicar entonces resulta que el el bot se puede preguntar a sí mismo hey qué tareas necesito hacer para resolver esta tarea tienes que hacer cinco tareas él preguntándose a sí mismo y después coge la primera y dice ay qué necesito hacer para resolver esa tarea necesitas entrar a internet y después él mismo se pregunta y después cómo entrar a internet a hacer esto y él va a internet y lo hace y comienza a resolver las tareas uno por uno hasta que al final genera el artículo de prensa encargado en el Wordpress listo para que alguien lo revise y lo publique entonces en este momento de la vida se pueden hacer cosas muy complejas muy muy complejas y y se pueden hacer cosas complejas en varias dimensiones yo puedo escanear facturas identificar costos y rubros identificar eso a qué cuentas de mi plan único de cuentas de la contabilidad funciona proyectar cómo debo construir yo la factura de compra y cómo debo meter al sistema y meterla en el sistema y dejar una factura de compra metida en el sistema solo para que alguien la audite es decir yo podría con las fotos de mis facturas de compra ya generar los documentos metidos en mi software contable y ya no necesito al auxiliar contable que hace eso solo necesito una persona que revise y chulee que todo quedó bien al día de hoy se pueden hacer cosas bastante complejas lo que pasa es que montarlas cuesta probablemente a veces cuesta lo mismo que vale la persona haciéndolo y por eso no es rentable cuando estos costos bajen o cuando empresas más grandes se den cuenta que pueden hacer esta reducción de costos va a ser impajaritable va a ocurrir y estamos ya a puertas de eso y está ocurriendo en grandes compañías Diego tú diste la primera pregunta pero tienes otra sí la segunda pregunta iba relacionada con la normativa legal más que todo qué normas en sí rigen el desarrollo de la IA el avance de la IA tanto viéndolo desde el punto ético o como se decía antes desde el punto de la privacidad de los usuarios qué tan bien visto está por así decirlo la recolección de información no autorizada como se decía hablo de de un libro por ejemplo de que quiero comprar un libro y ya Google me está recomendando a la media hora que quiero que puedo tomar cierto libro cierto descuento qué tan bien visto está esto desde la parte ética y cómo se rige en parte legal en las normativas ok ya existe un marco legal medianamente maduro para todo el tema de privacidad en la red en Colombia tenemos leyes acerca de la veas data tenemos leyes que describen cómo funcionan operadores que concentran información como data crédito y tenemos un marco que describe el tratamiento de datos personales y otros temas a nivel internacional también existen mucho mucha normativa acerca del manejo del PA PAI personal identification information y las principales plataformas de cloud como que siguen y tienen herramientas para que uno pueda cumplir y estar en compliance con esa clase de normativa ahora con respecto a la inteligencia artificial estamos en pañales los actos el AI Act de Estados Unidos que salió recientemente ha hecho como sus primeros pasos en describir qué cosas se pueden hacer con inteligencia artificial y qué cosas no pero hablan alrededor de unas limitantes en donde le tienen que pedir permiso al gobierno para poder hacer cosas y la limitante la ponen en términos de de teraflops de procesamiento si yo quiero hacer un entrenamiento en modelo que supera este número de teraflops le tengo que ir a pedir permiso a Estados Unidos pero modelos como GPT-4 están por debajo de esas umbrales todavía y entonces como que todavía eso no está comenzando a ocurrir en la Unión Europea también se están haciendo algunos pinitos acerca del AI pero se enfocan más en los delitos que se pueden cometer como los fakes como se llaman los deepfakes en donde yo puedo tener ahí alguien yo tengo yo puedo tener ahí la foto de Uribe o la foto de Petro diciendo cosas que en realidad no dijeron y entonces por ejemplo en Europa eso ya se puede considerar como un delito si yo tengo personajes de la vida pública o personajes de la vida política y estoy difundiendo un deepfake de ellos creo que ya hay unas consecuencias legales de hacer entonces hacia ese lado digamos están los temas de políticas y temas legales respecto a la IA de resto estamos en pañales en Colombia estamos en pañales en Colombia no tenemos un cómpest sólido acerca del desarrollo de la inteligencia artificial ni tampoco de la exposición a los riesgos de la inteligencia artificial y yo espero que rapidito eso ocurra porque hasta que eso no esté legislado muchas empresas no se van a atrever a utilizar modelos de IA por los riesgos reputacionales porque no pueden estar blindados en términos de la aceptación de los términos y condiciones que era lo que decías tú cuando uno cuando Google le mira uno todo lo que es que no lo aceptó en los términos y condiciones pero uno no puede construir unos términos y condiciones si no hay un marco legal para construirlos entonces muchas empresas no pueden avanzar también en modelos de negocio privados hasta que no haya un marco legal que los ayude a blindarse frente a casos en donde terceros hagan mal uso de sus plataformas eso hasta ahí sé no sabría qué más decir vámonos con Yesid Yesid pregúntanos sí buenas tardes se me escucha primero que todo estar hablando yo tenía una pregunta referente y aprovechando de que usted es docente y hablando acerca pues de las constantes avances que ha tenido la inteligencia artificial dentro del entorno de Colombia y sobre todo pues en el marco de la educación que donde bien se notan bastantes circunstancias que están como un poco como diríamos en programación deprecated ¿cuáles serían al menos cree usted que estas circunstancias como tal no se han llegado como a adoptar directamente bien estamos hablando de que la inteligencia artificial desde este boom que ha tenido como tal que puede ser un poco quizá temprano tiene también unas circunstancias bastante complicadas y complejas que deben ser manejadas desde el punto de vista pues académico ¿no? normalmente y pues yo actualmente como estudiante me he dado cuenta que muchas de las circunstancias en las cuales uno convive dentro de un entorno universitario como es el caso de pronto puede estar un poco alejado de esas iniciativas actuales que comprende la inteligencia artificial y sobre todo pues la ayuda que la comprende ¿no? estamos hablando hablando de un modelo quizá un poco viejo acerca de cuál es el tipo de educación que se tiene y sobre todo del punto malo que de pronto puede tener esta inteligencia artificial que como usted bien lo ha mencionado es bastante eficiente para tareas repetitivas pero que de pronto no está como muy bien orientado con respecto al tema de la educación y sobre todo ese avance en el aspecto del mundo de la programación o incluso en el uso de las ciencias políticas que también pues tiene un bastante uso la inteligencia artificial con esto de los textos y demás cosas no sé de pronto cuál sería el limitante que tiene actualmente pues usted con su experiencia como docente que nos podría recalcar de pronto cuál ha sido siempre ese concepto por el cual no se ha cambiado incluso esas esas metodologías de educación con respecto a este tema concerniente esa sería mi intervención gracias bueno yo fui educador mucho tiempo creo que todavía puedo decir que soy educador pero no soy licenciado y no me formé desde desde las ciencias de la pedagogía y no era tampoco mi interés profundizar desde las ciencias de la pedagogía o hacer investigación en el mundo de la pedagogía pero eso no me quita que pueda tener una visión crítica al respecto y yo siento que la educación prusiana la educación que es tener un maestro enfrente con un aula llena de personas está mandada a recoger desde el siglo pasado a pesar de que siga siendo la moda hoy digo la moda porque no es el cien por ciento ya tenemos educación los primeros pinitos y errores en educación virtual ya tenemos colegios incluso secundaria que son educación virtual tenemos los colegios experimentales pero aún así la moda o el promedio hablando estadísticamente es que la educación sigue siendo la del modelo prusiana la del modelo del aula eso tenía que haber cambiado hace mucho tiempo y no ha cambiado entonces más allá del boom de la inteligencia artificial ya teníamos un problema ahora tenemos otro diferente y es que al no haber evolucionado la educación hacia una educación un poquito menos repetitiva y más experimental y al no haber evolucionado el modelo educativo ahora ese modelo educativo se ve enfrentado a que no se le puede pedir a los estudiantes que ejerzan ese modelo repetitivo es decir escríbeme un ensayo de ABC ya no se puede los estudiantes tienen la mano chat GPT y saben una cosa la gente de más de 25 o 30 que trabaja y que podría beneficiarse de pagar los 20 dólares mensuales de OpenAI no lo hace pero todos los estudiantes si se están beneficiando de utilizar la versión la versión gratuita o sea donde hay un aumento en productividad pagando esos 20 dólares y donde yo podría producir más y ganar más no lo estoy haciendo pero los estudiantes si se dieron cuenta de eso y todos los estudiantes uno los ve haciendo las presentaciones de PowerPoint para sus clases con chat GPT Iván le pregunta a chat GPT cómo hacer las diapositivas Iván le pregunta a chat GPT cómo solucionar esos problemas los que trabajan en educación en investigación de la educación de la pedagogía se están quedando demasiado cortos demasiado rezagados en las propuestas de nuevos modelos educativos e incluso yo estudié mis 5 años de universidad después me hice una maestría en una cosa después estudié otra maestría en otra cosa bueno no tengo los títulos de maestría por 10 razones pero yo ejercí mi camino académico de la manera tradicional mi conclusión hoy después de trabajar en equipos y liderar equipos de desarrollo es que tengo un CUA que es un economista no un ingeniero de sistemas tengo un junior developer que es economista y es mejor que los otros developers tengo un senior developer que es un ingeniero industrial no un ingeniero de sistemas es decir tengo personas que están trabajando en estas áreas de sistemas y lo hacen mejor que otros simplemente porque ya no se necesita la universidad en la misma forma que antes y con el boom de la inteligencia artificial poniéndonos todo en la mano para el aumento de la productividad ya lo que necesitamos aprender son otras cosas no esta teoría plana o básica de cómo programar de cómo crear variables de cómo crear algoritmos tenemos que aprender cosas nuevas skills nuevos tenemos que aprender soft skills skills sino hard skills skills en ingeniería tenemos que aprender cosas nuevas y la educación no está al nivel en este momento para hacer este desarrollo entonces todo este boom nos va a atropellar los que hoy están intentando estudiar esto no van a sacarle tanto provecho a la universidad como se imaginan o por lo menos no van a verle el retorno a la inversión porque van a tener que invertir más tiempo estudiando por su cuenta en cursos de otras modalidades pagando cursera pagando otros grandes sistemas de learning y y y no van a ver ese retorno de la inversión de pagar una una universidad los únicos que van a ver la inversión de pagar la universidad son los que reciben carnet profesional como los médicos y los abogados a pesar que a ellos también les toca gastar un montón de dinero y tiempo en otros modelos de educación entonces siento que estamos cortos que vamos a estar cortos y que vamos a tener una crisis en los siguientes 10 años en el tema educativo pero que como todo vamos a salir avantes esa es mi visión del tema bueno les parece voy a continuar con la presentación para ser juiciosos con el tiempo y no aburrirlos tanto listo entonces hablemos de este ecosistema de ahí un poquito y vámonos a cosas un poquito más técnicas resulta que Microsoft tiene una cloud que se llama Azure lo digo así para las personas que no lo saben yo sé que muchos de aquí lo saben Azure ha reorganizado toda su plataforma de inteligencia artificial tenía Azure tenía muchos servicios por allá distribuidos cada uno con sus propios nombres por ejemplo tenía un servicio que se llamaba form recognition para hacer ocr y reconocer documentos y convertir documentos a texto tenía otro servicio por allá que era el que convertía todo el tema de reconocimiento de voz a texto tenía otro modelo por allá lejano y Azure con este boom lo que hizo fue que organizó toda su plataforma de inteligencia artificial en algo que se llama Azure AI Services y lo reunió todos los servicios de inteligencia artificial en un solo en una sola plataforma organizada en donde se pueden crear y desplegar nuevos servicios de inteligencia artificial incluyendo en su top 10 los servicios de Open AI en donde uno puede estar seguro que Open AI no va a utilizar como entrenamiento la información privada de la compañía en fin Azure entonces desarrolló toda una lista de servicios listos para usar yo solo doy clic creo el servicio comienzo a pagar obviamente por él pero ya puedo desde mis aplicaciones desde mi computador comenzar a utilizar las APIs para hacer cosas déjenme les muestro un ejemplo de este speech service simplemente doy clic le doy agregar un nuevo servicio lo creo y al momento de crearlo él me va a decir ok te cuesta tanto lo utilizas de esta manera pagas una mensualidad o pagas por o pagas por cada vez que llames el servicio entregas el input te devuelvo el output y sale no más o sea es bastante rápido implementar con con esta lista de servicios que tiene que tiene Azure pero no solo fue Azure resulta que Google va un poco más a la delantera y Google se inventó una cosa que llama Model Garden este Model Garden lo que hace es que yo tengo si se fijan acá tengo solo algunos algunos servicios de inteligencia artificial perdón si algunos servicios de inteligencia artificial la lista que tengo acá y ya no tengo más esta lista es bastante poderosa pero tengo más pero aquí Google me crea una colección de más de 71 modelos fundacionales fundacionales son los estos modelos grandes listos para usar que yo puedo utilizar como base para crear mis aplicaciones son más de 70 modelos de lenguaje modelos multimodales modelos que generan que reciben texto y generan imagen en fin modelos que se pueden además entrenar para propósito específico yo tengo mis conjuntos de datos en donde yo ya tengo por ejemplo imágenes de las placas de los carros yo ya tengo 200 imágenes de carros con placa y enfrente tengo el nombre de la placa yo entreno el modelo para que aprenda a reconocer las placas y al final lo que obtengo es que cada vez que le mando una foto de carro con placa me va a sacar la placa al carro correcta tengo aquí un montón de modelos que puedo utilizar modelos de los que de los que les estaba hablando ahorita por ejemplo cloud 3 de antropik gema que es de google code gema que me genera código fuente para hacer desarrollo de software estos gemini de google que son iguales a chat gpt y además tengo una lista de modelos muy específicos en los que puedo hacer este fine tune estos puedo utilizarlos directamente como son estos son la lista de modelos que puedo entrenar que son 44 los puedo entrenar para hacer clasificación para hacer temas de visión por computador para hacer temas de voz a texto y de texto a voz para hacer temas de clasificación de video para hacer temas de detección de objetos google les lleva a la delantera las otras a las otras empresas cloud en la cantidad de modelos disponibles con los que yo puedo hacer cosas solo entrar con una cuenta de google cloud y ver model garden o ver la documentación de google de model garden para ver la cantidad de cosas que yo puedo hacer y la cantidad de cosas en las cuales yo puedo mover todas mis iniciativas hacia la derecha ya sea para entregar más valor o para darme cuenta que ahora son súper fáciles de hacer tengo soluciones específicas más de 30 y 8 soluciones específicas para tareas muy 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 precisas por ejemplo aquí este modelo genera una máscara cuando aparece una persona en un video este modelo reconoce productos donde hay no sé ahí habla de unos contextos específicos donde identifica productos imagínense en una tienda en donde yo tengo la foto de la verdulería y puedo identificar que esto es un pepino que esto es una sandía que esto es otra cosa no sé tengo análisis de sintaxis tengo este tema de análisis de emociones tengo este tema de clasificación de contenido esto es gigante hay muchos casos de uso aquí que ya están entrenados están listos los puedo usar con solo un clic utilizar el API pagar lo que tenga que pagar y después de rentar de esa ejecución en otros en otras cloud no están tan maduros como como Google por ejemplo Amazon tiene apenas una lista de siete modelos que yo puedo utilizar que son modelos fundacionales que puedo reentrenar y que los puedo utilizar en tres áreas muy específicas que son chat generación de texto y tratamiento de imágenes pero pues la diferencia con Amazon es que muchas compañías como fue la primera cloud que despegó desde el 2007 muchas compañías están casadas con Amazon y van a venir a utilizar Amazon porque ya están casadas con la infraestructura de Amazon y por último en este gran ecosistema yo les había incluido aquí otro más que se llama Hugin Face Hugin Face es yo lo llamo el supermercado de inteligencia artificial en donde yo tengo un número mucho más grande de modelos de inteligencia artificial open source que puedo venir a utilizar o incluso yo puedo venir y clonar estos modelos y comenzar a trabajar sobre mis propios modelos en donde puedo hacer bueno esta lista super grande de actividades y de tareas de cosas que son inteligencia artificial los modelos por ejemplo de de Facebook de tratamiento de sonido son impresionantes en donde yo puedo meter el modelo un sonido en cantonés y me sale el mismo sonido pero en español yo tengo una cantidad increíble de modelos que hacen cosas y es súper interesante entrar acá se llama Hugin Face puede uno entrar al al home y puede uno darse cuenta de la cantidad de modelos disponibles con los que puedo hacer cosas en este momento en esta tienda de modelos yo tengo 620 a hoy 621 mil 621 mil modelos de inteligencia artificial que la mayoría los puedo utilizar porque tienen licencia libre si me pongo aquí a limitar esto por licencia y escojo algunas licencias que son bueno si quiero la licencia Apache 2 que yo sé que es comercialmente disponible y que la puedo utilizar para mi modelo de negocio tengo más de 93 mil licencias de perdón 93 mil modelos con licencia abierta que puedo utilizar ya para mi modelo de negocio eso implica modelos que son tan poderosos como chat GPT4 lo que pasa es que es costoso montarlo en una infraestructura propia y modelos que hacen cosas muy diferentes por ejemplo si aquí yo busco los modelos que son WAP 2 BEC que son los de sonido por ejemplo tengo estos para hacer transcripción de voz a texto que tienen licencia Apache 2 y son están disponibles para que yo los use voy a utilizar este de Facebook por ejemplo este de Facebook y básicamente aquí tengo el código fuente con el que yo puedo utilizar este modelo y hacer una transcripción de un archivo de audio a mi a mi a mi a mi a mi texto después puedo coger ese texto y hacer otra cosa como sacarle un resumen o identificar entidades podría coger videos de YouTube educacionales convertirlos a MP3 después de MP3 pasarlos por este modelo de voz a texto después tomar el texto hacer un resumen y hacer resúmenes de mis videos de YouTube para un proceso de analítica comercial para saber si la gente ve o no ve ciertos videos o no no sé pero está aquí a la mano se puede utilizar en este supermercado cosas donde yo simplemente desde mi computador puedo descargarme estos modelos ejecutarlos y y usarlos montarlos en infraestructura propia o montarlos en cloud cosas cosas como estas entonces aquí puede que me salga un poco un poco del tema pero ah no pensé que lo tenía por aquí a la mano pero ejecutar el código fuente con el cual yo puedo integrar estos modelos en mi infraestructura es supremamente fácil el costo de esto es el mismo costo que tendría que pagar yo por tener un desarrollador backend por unas pocas horas la integración de esto es bastante sencilla claro requiere un hardware en específico y ese hardware en específico puede tener unos costos muy interesantes pero son cosas que se pueden cubrir si están pensadas para la ejecución de mi negocio y si mi negocio lo puede pagar es muy fácil de integrar entonces nos estamos moviendo desde la dimensión de lo que era difícil de hacer a lo que es fácil de hacer devolviéndome entonces en este ecosistema este ecosistema yo lo puedo pensar desde dos puntos de vista diferentes yo tengo servicios API que puedo utilizar que tengo que aprender para hacer esto tengo que aprender a cómo consumir estos servicios o cómo desplegar estos servicios consumir los servicios es simplemente entender que hay un API que yo puedo utilizar consumo esa API y esa API me va a generar un resultado y cada API puede tener un costo al ser usada en el caso por ejemplo de si yo quiero desplegar un modelo yo tengo aquí una solución en una cosa que se llama inference endpoints yo puedo tener un endpoint de particular de alguno de estos modelos yo puedo desplegar el modelo digamos que voy a desplegar llama 3 de llama 3 en español en inglés ellos le dicen lama de facebook lo quiero desplegar en en la misma web de huginface claro yo le debo pagar a ellos unos fees de ese de ese de ese servicio de esa infraestructura como servicio pero simplemente desde mis aplicaciones o desde mi código fuente o desde lo que yo le compre a mi proveedor simplemente tiene que implementar un llamado a una API que es que hay un servidor en internet que yo llamo al que le paso una entrada y al que y al que él me va a devolver una salida la el el costo de hacer esta implementación es bastante bajo el costo de hacer la implementación el costo de poner a desplegar este servicio pues lo podemos consultar por aquí en el pricing no es tan costoso desplegar este inference inference endpoints que pueden ser dependiendo del tipo de instancias que yo despliegue 0.0 0.03 dólares la hora esto es más barato que hacer un par de llamadas a OpenAI utilizando el API de OpenAI directamente pero aquí con una hora yo puedo hacer mil llamados entonces aquí puedo hacer cosas muy interesantes a un costo mucho más barato de lo que ofrecen estos grandotes que son OpenAI o Cloud Antropic o Google y si yo quiero hacer cosas gigantescas pues también tengo la oferta de utilizar estas tarjetas gráficas que son súper importantes para correr modelos gigantescos y que me cuesta por mucho cuatro dólares la hora claro cuando tengo aplicaciones críticas que tengo que tener corriendo 24.7 pues estos costos podrían verse más grandes pero si tengo quien si el modelo de negocio es interesante y alguien que lo pague pues este ejercicio es bastante interesante en términos de inventarse aún el modelo de negocio que utiliza inteligencia artificial para que un cliente tenga su valor y yo le haga el reemplazo de esas 300 personas en su call center entonces aquí hay un ejercicio muy interesante en desplegar en consumir servicios que ya están o desplegar servicios para ser consumidos por el app desplegar servicios por ejemplo de OpenAI también es algo muy interesante simplemente se crean instancias de estos modelos de OpenAI no necesariamente tengo que consumir OpenAI que está en la página OpenAI sino lo puedo desplegar por Azure en donde yo tengo la seguridad por mi contrato de que no van a utilizar mi data y simplemente voy hacia donde tengo desplegados mis modelos y los comienzo a utilizar entonces en estos en estos desplegues también hay un costo por hora o hay un costo o hay una tarifa plana o hay un costo por cada vez que yo utilizo el app y yo tengo y yo puedo desplegar varios tipos de modelos este es un ejemplo donde tengo un despliegue de uno de los modelos de OpenAI con un chat GPT 3.5 para un servicio y él está disponible al lado de otro modelo que me permite calcular otras cosas que se llaman embeddings que no pues no voy a entrar en esos detalles para explicar pero tengo más de un modelo de OpenAI desplegado en infraestructura como servicio en la cloud en la cloud de Azure se demoró un poquito abriendo pero bueno ahorita lo miramos eso con respecto de las API services de los modelos comerciales como como Azure como AWS como OpenAI pero también puedo utilizar modelos Open Source como los de HuginFace y ahí también tengo que desplegar modelos o puedo utilizar modelos Open Source para afinarlos para mi propósito específico yo por ejemplo quiero darle la instrucción a mi modelo que me calcule por ejemplo como como generar los precios de rutas marítimas si mi empresa es un operador logístico entonces si yo lo entreno con información acerca de todos los posibles proveedores que me ofrecen a mí las rutas las navieras los las agencias de intermediación aduanera etc si yo lo entreno con toda esa información yo puedo tomar uno de esos modelos fundacionales hacerlo en entrenamiento y después generar información específica para mis modelos de negocio dentro del contexto de la operación logística entonces desde el punto de vista de la Open Source hay más posibilidades hay entrenamiento de modelos y yo puedo crear ese ese fine tune esa es la palabra en inglés pero en español sería como ese sobre entrenamiento o afinación de los modelos para que cumplan con tareas muy específicas que hoy los modelos genéricos no hacen si yo le pregunto a ChatGPT que me calcule la ruta para mover vinos de Chile hasta Turquía y que me calcule los precios y que me calcule los agentes para mover la carga también en tierra ChatGPT no me va a poder hacer eso yo lo afino con la información de quienes son mis agentes por todo el camino cuáles son los precios cuál cómo cómo calcular el pricing cómo va a ser la location cómo va a ser todo el trámite aduanero muy seguramente el modelo va a ser capaz de resolver esa pregunta y va a ser capaz de generar mis respuestas para mi oficina que se encarga de las operaciones en mi no sé en mi agencia de transporte marítimo entonces en los modelos Open Source hay unas posibilidades increíbles de aplicar los modelos claro hay que conocer un poquito de esto hay que tener visión para hacer la implementación de estos modelos bueno hasta aquí llegué con esta segunda parte quisiera bueno tienen mis datos ahí mi whatsapp mi correo electrónico quisiera abrir cinco minutos más de preguntas y ahí vamos a dejar por hoy que fue una sesión bastante larga y puede ser bastante pesada y de hecho muchos se mantuvieron ahí conectados de las 90 personas que estaban ahí seguimos 86 conectadas y bastante interesante que les haya gustado la charla para que se hayan quedado hasta el final entonces levanten la manito aquellos que quieran hacer preguntas vamos con Mónica ay Mónica cómo estás de la organización Mónica si ya gracias ya me activé primero que todo agradecerte por compartir tus conocimientos con nosotros la invitación para las personas para que también puedan revisar esas herramientas también consultar la forma en la cual la pueden implementar en sus empresas y aprovechemos también estos minutos para que ustedes puedan realizar preguntas sobre las herramientas si ya las han utilizado si las desean utilizar también para que aprovechemos por acá nuestro chat o también si gustan podemos levantar la mano y también les cedemos la palabra bueno parece que no hay preguntas el tema puede ser bastante denso seguirle el paso a todas las noticias todos los días de inteligencia artificial o la luna voy a terminar de decir esto y nos vamos contigo seguir el paso a las noticias de inteligencia artificial y estar al día es una cosa supremamente difícil porque todas las semanas aparecen modelos nuevos sobre todo de las grandes empresas que pueden hacer cosas nuevas entonces que OpenAI se inventó algo que Azure lanzó un nuevo producto que Cloud lanzó un modelo que compite con ChatGPT que Office lanzó la siguiente versión de Copilot que bajaron los costos de ese servicio es muy difícil seguirle el ritmo a esto pero con unas con un buen ejercicio de revisión de literatura semanal estoy seguro que ustedes le pueden ofrecer nuevo valor a sus clientes a través de estar enterado de lo que se puede hacer con estos modelos de la facilidad que hay de integrarlos a la infraestructura existente de sus productos de sus servicios de sus contratos y en realidad no es un mundo tan difícil se complica cuando uno quiere hacer fine tune cuando uno quiere hacer personalización pero con todo lo que ya está a la mano podemos hacer cosas increíbles Luna cuéntanos tu pregunta mi pregunta es si va a haber más charlas relacionadas con este tipo de tema porque hay personas que no alcanzaron a registrarse y están interesadas en este tipo entonces me gustaría saber si todavía hay la oportunidad de registrarse en el cual les llegue la información correspondiente para que sigan las sigan haciendo las charlas siguientes Bueno Luna muchas gracias por tu pregunta y los invitamos a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales vamos a tener más eventos más webinars también talleres presenciales si se encuentran aquí en la ciudad de Pasto son bienvenidos y bienvenidas al centro de emprendimiento digital y tecnológico de Pasto dentro del parque infantil para que ustedes también a través del registro de las convocatorias puedan participar de estos espacios de aprendizaje y poder compartir con ustedes estas herramientas de vanguardia para que le saquen todo el provecho Y vamos con Tatiana y después con Carlos ¿Cómo está? Buenas tardes Bueno primero la charla súper interesante como tal bueno yo soy economista ya ya a punto de titularme y pues la IA de cierta manera dentro del proceso de formación uno de nuestros campos es precisamente la pues más que la predestinación como el el intento de modelar digamos un futuro digamos no más que un futuro un pequeño espacio con ciertas características reducido dentro de la economía como tal el emprendimiento pues que nosotros tenemos es precisamente el de la compra y venta de carros y pues la verdad si es digamos innovador en el hecho de bueno cuánto en realidad se puede reducir frente a los costos con estas nuevas digamos como pues sí en el o sea como instalaciones frente al producto que podamos hacer pero mi pregunta va más enfocada en el en el hecho de de cómo adquirir estas herramientas porque a veces en el mercado en este momento hay cantidades o sea es como que pues en cualquier lugar de en sitios de internet te pueden aparecer no e incluso pues para contratarlas ya con microsoft digamos que el precio sube un poco no entonces mi pregunta es como qué herramientas puede como recomendar frente como las que usted diga bueno esta me ha servido depende el costo o como más que sí como para ir interactuando poco a poco y poder como irle cogiendo el hilo y no quedarnos como atrás atrás sino que ir intentando estar a la vanguardia de cómo se va actualizando pues la inteligencia artificial supongamos que arrancamos desde cero eso quiere decir que o no tenemos conocimientos técnicos o no son tan avanzados entonces yo utilizaría las herramientas gratuitas que están a la mano la herramienta gratuita es el chat gpt de open ai el 3.5 que es gratuito que es muy bueno a pesar de ser la versión vieja google gemini que es lo que antes se llamaba google bar google gemini que es este que de hecho ustedes lo van tener en su celular y si tienen celulares android es muy bueno si uno lo sabe usar si uno le si uno sabe cómo cómo hacerle las preguntas correctas entre entre más lo va uno usando más uno se va como no volviendo dependiente sino enamorando un poco de las diferentes actividades que puede hacer uno acá entonces no sé créame una tabla con las 10 mejores herramientas gratuitas de guía para mi emprendimiento de compra venta de carros y uno comienza a aprender algunos 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 tips por ejemplo decirle piensa paso a paso y son cosas que cambian el resultado de lo que él es capaz de hacer y realmente resulta ser muy bueno muy bueno entonces aquí me generó la lista de las cosas que yo podría utilizar para mi negocio de compra venta de carros que son herramientas que tienen inteligencia artificial embebida dentro de su dentro de su plataforma a fin de que a veces no necesitamos una aplicación nueva que sea solo de IA sino solo necesitamos que el proveedor de servicios que estamos utilizando por ejemplo para hacer las presentaciones online que sean bonitas que es Canva que Canva utiliza AI ah bueno entonces utilicemos ese AI que está metido dentro de Canva de pronto no tenemos que salirnos del mundo que existe hoy para irnos al mundo de lo AI exclusivo sino que muchas de estas herramientas que ya existen en el mercado ahora están saturadas de nuevas características que están creadas alrededor de la inteligencia artificial entonces yo comenzaría a utilizar estas gemini.google.com para comenzar a chatear con ellos o la de la de OpenAI yo ya estoy yo siempre todos los días tengo abierta la ventana de OpenAI yo pago la suscripción de de GPT4 que son 20 dólares al mes pero mi productividad se ha incrementado 30 40% teniendo esa herramienta a la mano entonces yo creo que lo mismo podría ser para ustedes no necesariamente pagando los dólares sino utilizando esto para las actividades del día a día hey corrígeme este correo conviérteme en este correo un correo más vendedor fíltrame esta lista de correos copio y pego para para seleccionar el correo que tiene más posibilidades de venta y me concentro en los clientes que tienen más venta uno también tiene que pues digamos ser un poco creativo con con el tema para sacar el jugo pero yo comenzaría con las herramientas que son gratuitas y después comenzaría a subir el nivel no sé si eso resuelve tu pregunta Tatiana sí muchas gracias muy amable listo súper listo la recomendación de Víctor aquí en el chat me parece súper interesante yo también tengo aquí un navegador donde incluso donde incluso aquí mi buscador en este navegador no es no es Google sino lo que yo busco aquí en mi barra aquí en mi barra de de preguntas quién es Shakira y eso no va a Google sino en realidad yo convertí en mi buscador de por defecto una herramienta que se llama Perplexity que es un buscador que ya integra inteligencia artificial entonces los ejemplos que tiene Víctor ahí en el chat me parecen súper interesantes y los pueden leer y copiar que después los pueden perder en el chat muchas gracias Víctor por la recomendación bueno por acá estoy observando que nos han dejado mensajes en nuestro listo también los invitamos a que nos puedan dejar sus comentarios sus calificaciones en nuestra página de Google para que también nosotros podamos leerlos a través de estos medios listo excelente muchas gracias a Parquesoft Pasto por tenerme aquí yo fui usuario de Parquesoft cuando creé empresa hacia el 2005 2006 no Parquesoft Pasto sino las otras unidades de Parquesoft en Cali Palmira Bogotá pero recuerdo con mucho cariño todas las actividades que hace Parquesoft y estoy encantado de estar aquí con ustedes muchas gracias por el espacio muchas gracias Julián bueno bueno las personas que nos acompañaron mil y mil gracias por estar aquí presentes por aprovechar estos espacios de aprendizaje y la invitación a que estén muy pendientes de sus correos vamos a compartir también las memorias del evento y por supuesto compartirles más oportunidades para que ustedes puedan apropiarlas a sus empresas y a sus emprendimientos gracias por estar con nosotros igualmente Ángela hasta una próxima oportunidad que estén muy bien hasta luego Julián muchas gracias por compartir este espacio buena buena tarde hola Carlos buenas tardes ¿cómo estás? buenas tardes señorita yo quería hacerle una pregunta que es un poquito desviada del tema que estábamos tratando a ratos de pronto en Parquesoft uno puede encontrar asesorías en cuanto a tecnologías por ejemplo para resolver problemas en código o en implementación de código en cuanto a la pregunta que me haces Carlos nosotros también sabemos tener cursos que están relacionados a ciencias de la computación entonces tú también puedes aprovechar de estos espacios para que pueda resolver también esas inquietudes no no me refería más por ejemplo yo estoy trabajando en un proyecto de RIAG cierto y ahorita estoy teniendo unos conflictos que no he podido resolver entonces me gustaría saber si de pronto en Parquesoft cuentan con un ejemplo con alguna especialista en RIAG con quien uno pueda contratar una asesoría por horas una hora dos horas tres horas dependiendo pues de lo que se necesite para resolver algún inconveniente bueno Carlos yo creo que por acá también tenemos a nuestro equipo de Parquesoft para saber si nosotros tenemos de pronto como algunos contactos porque en cuanto a las tecnologías que me mencionas de profesión soy licenciada en informática pero no en realidad pues de mi parte no conozco esas esas tecnologías ah ya bueno de todas maneras si de pronto hay alguien que preste ese tipo de asesorías te agradecería muchísimo la información muchas gracias y disculpe la irrupción tranquilo gracias a ti por participar de este evento bueno gracias que estén muy bien bueno siendo más nos despedimos desearles una feliz resto de jornada y esperamos encontrarlos en próximos espacios que estén muy bien muchísimas gracias gracias hasta luego gracias hasta luego que estén muy bien gracias gracias gracias